Son las 5 de la tarde en todo el territorio de Oklahoma, estos 30 noticias a las 5. Esto y más hoy en T30 Noticias a las 5. Y muy buenas tardes, en este viernes 5 de noviembre les saluda Ubaldo Martínez, nuestro Carlos Toledo tiene el día libre y estas son las noticias. Bueno, una bebida alcohólica popular y económica será retirada de las licorerías por preocupaciones de los efectos que ésta puede causar después de ser consumida. Bianca López Valencia investigó y nos tiene más. Así es Ubaldo, muy buenas tardes, estas bebidas For Locals ya no estarán en venta en el estado de Oklahoma a partir del 3 de diciembre y hoy explicamos por qué. Es una manera de emborracharse fácil y barata para muchos estudiantes de colegio que han visto que los compran para hacer parties y todo eso y salen todos ya muy ebrios de todo eso. For Locals es una bebida muy popular especialmente entre los jóvenes adultos, como nos dice un joven de 21 años de edad que no quiso aparecer en cámara. La primera vez que lo probé fue una bebida muy fuerte para mí, pero a mucha gente les gusta, no sé por qué. ¿Por qué a ti te gusta? A mí no me gustó mucho, lo que sí me gustó fue el de limonada porque no sabía mucho alcohol. ¿Pero tú sentías ese alcohol en las otras? Sí, sentí el efecto ya después de como unos 10 minutos, sentí que ya andaba, ya me había pegado. La bebida For Locals llegó a las tiendas del estado el pasado julio. Contiene 12% de alcohol y para muchos lo más atractivo del For Locals es el precio, ya que una lata cuesta menos de 2 dólares. Una lata de For Locals cuesta $1.99 comparada a una lata de energía Monster que no tiene alcohol a $3.59. Eso nos preocupa, no queremos que los precios animen a las personas que compren este producto. Según John Misch de la Comisión de Bebidas Alcohólicas en Oklahoma, una lata de For Locals de 23 onzas es equivalente a 6 latas de cerveza y 2 tazas de café. Es una bebida que contiene alcohol y cafeína y esto es preocupante especialmente de un incidente que ocurrió en una fiesta en Washington. Los estudiantes que consumieron For Locals tuvieron que acudir a un hospital. Es por eso que la Comisión de Bebidas Alcohólicas del estado estará organizando un grupo de científicos y médicos para estudiar los efectos de consumir bebidas como For Locals. A partir del 3 de diciembre ya no se podrá recibir mercancía de For Locals en Oklahoma. María Elena López ha escuchado de la bebida y le preocupa por sus hijos. López favorece el retiro de For Locals de las tiendas por la salud de sus hijos. Y por qué, pues como le digo, ese es daño para los hijos, o sea, por las personas que toman también, porque ya ve que también muchas personas lo toman, en vez de, no, está, está bien que quitaran eso. Y, ubaldo, nosotros estaremos pendientes de los resultados del estudio de la bebida For Locals. Reportando para T30 Noticias, yo soy Bianca López Valencia. Bueno, muchísimas gracias, Bianca, por el reporte. Y por cierto, el contribuidor de la bebida For Locals está sorpresivamente cooperando con el estudio y está en acuerdo con la decisión de las autoridades de retirar dicha bebida del mercado en Oklahoma el próximo mes de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!